Bueno, seguimos acá en su programa Voz Vespertina y vamos a hablar de municipalidad, sobre todo de las circunscripciones del Distrito Nacional y principalmente del número uno. Bueno, pues tenemos con nosotros a José Cara Vallo, quien es regidor del Distrito Nacional por la circunscripción número uno. Así que buenas tardes, José. Bueno, buenas tardes. Agradeciendo la oportunidad que me dan en la tarde noche de hoy de venir a tu espacio, un espacio que siempre uno puede expresar las ideas en democracia. Buenas tardes, qué bueno que viniste. Y bueno, aquí estamos, tú sabes, yo también soy de la uno, ¿tú eres de la uno? Sí, somos de la uno. Bueno, ya, el Distrito Palito. Bueno. Así es. Inmediato, mi pregunta es sobre lo que están haciendo las distintas juntas de vecinos, porque veo que se está haciendo algo, por ejemplo, en Gasco, donde yo vivo, y creo que eso es producto de las exigencias de la junta de vecinos, que la reparación o la reconstrucción de las aceras es un importante paso, que debo felicitar a la alcaldesa porque hubo varias gestiones y no se hizo nada. Entonces, ¿cómo vamos con esos procesos? Mira, te cuento que, gracias a Dios, la ciudadanía se está empoderando en los procesos de cambio y las transformaciones del país. A la medida que la ciudadanía se empodere, asimismo, los servidores públicos como nosotros tenemos que darle respuesta. Antes las personas no sabían por quién votar, quién era su representante local, o sea, no sabían quién eran los regidores. Ahora, en este proceso pasado, como tuvo que votarse de manera preferencial, que tuvo que marcarle el rostro como los diputados acababan de enseñar. Y ahora no quieren quitar algo que entiendo que es un logro. Un paso de atraso, retroceso sería eso, si quitan eso. Porque en realidad la gente pudo darse cuenta de votar por su representante local. Y saber quién puede y a quién exigirle, a quién exigirle. Bueno, pues la gente se ha empoderado de diferentes temas. Y a la medida que la gente se está apoderando, bueno, pues entonces nosotros tenemos que dar respuesta. Entonces, precisamente en el día de hoy, vengo en la tarde de hoy, estábamos con el director del INTRAN, con la unión de juntas de vecinos de Gascue, Ciudad Nueva, Don Bosco y Miraflores. Cada juntas de vecinos tiene una demarcación geográfica. Y esa demarcación geográfica aglutina una cantidad de juntas de vecinos. Esa es la unión. Y Gascue tiene un gran problema, aparte de las aceras, porque es un sector que es zona de amortiguamiento, de la zona colonial, de la zona intramuro. Fue uno de los primeros sectores que se fundaron, que fueron espaciosos, porque la zona de intramuro era una zona de hacinamiento. Se volvió una zona de hacinamiento, la zona colonial. No tenía espacio. Bueno, pues tiene un grave problema con el tema del tránsito. Con el tránsito público. Las guaguas entran en lugares, y los camiones en lugares no aptos, no permitidos para el tránsito. Eso es Santiago. Ay, padre amado. Así es. Yo tengo un dicho con Gascue, que tú entras fácil, pero tú sales muy difícil. Así es. Y las horas pico son intransitables, porque entonces la independencia, el malecón, las personas lo que buscan es rutas de desahogo, el waste te mete por un lado, y entonces automáticamente ya se congestiona. Y las guaguas públicas, el transporte de conchos también, entonces entran por esas rutas, y cae un caos el tránsito. Pero aparte de eso, ahora estamos viviendo un tema muy, 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 vamos a llamarlo muy contagioso. Las personas se están quejando del tránsito ahora mismo, y con su justa razón. Pero después de un año y medio de pandemia, que las personas estaban trabajando en su casa, y que los niños cogían clases virtuales, ahora todo el mundo de golpe volver a la cotidianidad. Las personas se olvidaron de que el mismo cabo de tránsito era el mismo que existía. Bueno, y entonces nada, fuimos donde el director del Intran, por gestión de nuestra senadora Farideh Raful, que hicimos una reunión recientemente con la Unión de Juntas de Vecinos. Creemos a Farideh aquí. Claro que sí, es una mujer que está trabajando, ahora mismo estaba en el Hospital Padre Villini, que se va a aperturar de nuevo. El Hospital Padre Villini, que es el único hospital que hay en toda esa zona. O sea, no hay más hospitales. En la zona colonial. En la zona colonial, San Carlos, Ciudad Nueva, Agasco, Miraflores. Incluso, si tú te fijas que los demás hospitales que hay en la zona son maternos, no son hospitales generales. Entonces tenemos una situación bien difícil, y por eso ya, gracias a Dios y al presidente de la República y a las gestiones que está haciendo la senadora Farideh Raful, se va a habilitar el Padre Villini de nuevo. Pues te cuento, estamos trabajando en la reconstrucción de las aceras de Agasco. Nosotros peleamos mucho, porque es nuestro sector también, para que se iniciara eso. Y le iniciamos la gestión de David Collado, el inicio de la recuperación de las aceras de Agasco. Es un sector que tiene más de 30 años en abandono. Y Carolina, nuestra alcaldesa, la primera mujer alcaldesa del Distrito Nacional, bueno, pues entonces le ha dado continuidad y ha ampliado. Ya se están interviniendo una cantidad de calles. Hicimos un trabajo también de recuperación de inbornales, que se tapan, lamentablemente por nosotros los ciudadanos. Tiramos la basura en la calle, tiramos la botella plástica en la calle. Cuando llueve se arrastra todo eso y caen en los inbornales. Y por eso los inbornales siempre están tapados. Bueno, en fin, estamos haciendo un trabajo no solamente en el sector de Agasco, sino también en toda la geografía de la circunstancia número uno del Distrito Nacional. Y una pregunta, por ejemplo, tú sabes que las aceras, que es algo que yo lo sufrí mucho cuando vivía en la zona de Serrayez, yo decía, pero ¿cómo es que las aceras se van convirtiendo en rampa para vehículos? Porque hay construcciones que en vez de tener una puerta para que entren los vehículos, todo el alrededor de esa construcción la convierten en una rampa para vehículos. O, por ejemplo, de repente hay una casa, esa casa se convierte en una tienda, ya la verja de esa casa se le quita, se convierte inmediatamente en una rampa para vehículos, entonces ya tú no puedes ni siquiera, primero, ya no puedes parquearte como ciudadano, porque ya tú estás obstruyendo el espacio de cosas. Pero también, cuando tú vas caminando, ya es una rampa, es una rampa para vehículos, que a veces, si la casa no tenía el espacio suficiente, el vehículo no te queda que te deja un espacio para caminar, sino que tú tienes que irte hacia la calle. Entonces, ya cuando uno se encuentra con esos vicios de construcción, que tienen, estamos hablando de décadas haciendo eso, décadas acumulando eso, y que la gente quizás en su momento, y algo que tú dijiste, que la gente no se empodera, entonces, por ejemplo, yo sí me he quejado mucho de eso, porque también yo he vivido fuera y después he vuelto, etc., pero es un tema. Entonces, en situaciones así, cuando se están rehaciendo aceras, ¿qué se puede hacer? Mira, lo primero que tenemos un departamento, la alcaldía del Distrito Nacional, que se llama Tránsito y Movilidad Urbana. Ese departamento se acaba de darle seguimiento, se encarga de darle seguimiento a las construcciones de aceras y contenedores, y deben tener algo bien específico. Incluso, nosotros aprobamos una ordenanza del Consejo de Regidores sobre la ordenanza de las aceras, que todas las aceras deben tener uniformidad, deben tener las medidas justas, deben tener cada espacio, fue recientemente, en este año, que aprobamos esa ordenanza, cada espacio, cada rampa tiene que tener su medida justa. O sea, la persona que está haciendo eso, está haciendo algo de manera ilegal, si viola lo establecido que está en la ordenanza. Y eso es sencillo. Nosotros en la alcaldía del Distrito Nacional tenemos un link que se llama Cuido mi ciudad. Usted, cualquier queja que tenga, cualquier ciudadano del Distrito Nacional, no solamente la circunscripción número uno, cualquier queja, cualquier problema que tenga, no solamente de aceras, sino de planeamiento urbano, de espacios públicos, usted toma su foto desde su celular, entra el link y hace la denuncia, incluso hasta de manera anónima. Y hay una unidad de respuesta rápida que va al lugar de los hechos y hace el levantamiento. Si amerita multa, si no tiene los permisos, entonces se le pone su multa y se paraliza la obra. Claro, no, yo me refiero, por ejemplo, a cosas que ya están así, que ya difícilmente, por ejemplo, un edificio que tenga, qué sé yo, 20 años construido, ya hay que buscar. Yo lo decía porque, por ejemplo, me recuerdo una vez... Antes, excusa que te interrumpa, en las gestiones pasadas se daban permisos que a veces no cumplían con los requisitos establecidos. Ahora no hemos cuidado bastante sobre eso. Ah, no, claro. Y ahora cada permiso que se otorga debe tener su requisito establecido porque hay una normativa para eso. Porque vi, por ejemplo, que era lo que quería decir, que, no sé, yo veía en Francia, por ejemplo, una calle muy transitada. Me recuerdo que hicieron un trabajo, entonces lo que hacían era que cada cierto espacio, había como un espacito para que cupieran dos o tres carros parqueados. Y en algún lugar, quizás, la calle quedó un poquito más estrecha y la acera un poquito más ancha. O sea, que tuvieron que buscar soluciones porque también había pasado que, imagínate, estamos hablando de ciudades que, aunque la ciudad de París se construyó con una visión sumamente futurista, pero hay sitios a los alrededores que pudieron haber quedado las calles un poquito estrechas o la acera más estrecha de lo que se necesitaba. Entonces, buscar soluciones alternativas porque ya tú, al menos que deconstruyamos todo y luego lo vamos a construir, que ojalá yo, pero... Qué observación más interesante la que acabas de decir. Mira esto, las ciudades se planifican primero y luego se hacen. Lamentablemente, los países como nosotros, primero se hacen y después se planifican. Tú vas a lugares de la circuncrición número tres, no hay una planificación de ciudad. O sea, se construyen en espacios, en terrenos, y no hubo una visión futurista, como tú lo llamas, para poder planificar dónde van a estar las calles, el ancho de las calles, el ancho de las aceras, los servicios básicos, como sistemas cloacales, sistemas pluviales, sistemas telefónicos, sistemas eléctricos. Primero, la gente construye de manera ilegal, improvisada, y después entonces que el Estado tiene que suplir la necesidad de esa gente con los servicios básicos. Entonces, para ponerte un ejemplo, en Barcelona, Barcelona tenía la misma situación. Es una ciudad vieja, colonial, vamos a llamarla así, para que tengan un concepto, una idea, las personas que nos están viendo. ¿Qué se hizo Barcelona? Para ampliar los carriles de las calles y de las aceras, se compraron un lote de viviendas y se demolieron esas viviendas y se ampliaron las calles, porque no había espacio para ni transitar ni para la movilidad alternativa, que son patinetas, bicicletas, transporte público, metros, trenes. Y por eso se planifica la ciudad. Cuando las ciudades están así, ya entonces, un ejemplo, la ciudad, el Distrito Nacional carece de parqueos. Parqueos públicos, no tenemos parqueos públicos. Entonces, ¿qué se está haciendo del Estado? El presidente de la República creó ParqueoNet, creo que se llama, que está ubicando, está haciendo los estudios ya técnicos, el Intran, para ubicar una cantidad de parqueos públicos específicos en la ciudad de Santo Domingo, para poder dar abasto a la demanda que hay de parqueos. Pero, ¿qué se tiene que hacer para eso? ¿Dónde tú puedes poner un parqueo? Tienes que comprar un lote de vivienda, tienes que crear las condiciones para entonces nosotros poder darle el servicio a la gente. Veo que se está construyendo el parqueo de la zona colonial, el ayuntamiento lo cerró totalmente, y yo creo que en la zona colonial debe haber cuatro o cinco parqueos. ¿Cuál tú dices? ¿El que está cerca del conde? José Reyes, cerca del conde. Mira, ahí hay una situación, una situación con el parqueo, tú sabes que estaba arrendado, pero lamentablemente es un peligro público. Es un parqueo que tiene más de 40 años de construcción. Es un parqueo que pueden ver los videos en las redes. Tú entras a YouTube y pones parqueo de la José Reyes, parqueo de la zona colonial, y tú puedes ver los vicios de construcción que está totalmente abandonado y en deterioro. Entonces, se tuvo que intervenir la alcaldía porque la alcaldía es responsable en el caso de que un daño material o un daño a una persona que Dios lo libre, entonces la alcaldía es responsable legalmente. Entonces, se intervino, una resolución del Consejo de los Regidores, se le otorgó poderes a la administración para que pudiéramos con un informe del INTRAN y un informe de ordenamiento territorial y otro informe, solicitar un informe del CODIA también, ¿qué salía mejor? Uno, teníamos dos opciones. O reparar el parqueo, invertir el dinero para reparar el parqueo, prepararlo. O dos, demolerlo y hacer uno más moderno y nuevo. El costo de reparación era mucho mayor al costo de reconstrucción, de demolición y reconstrucción de un parqueo nuevo y moderno, con las especificaciones que necesita el país y la zona colonial, porque la zona colonial, a venir a este proceso de semi-peatonización, que eso se está viviendo en todo el mundo, en Madrid, el viejo Madrid es peatonal totalmente, totalmente peatonal. Y tú te transportas hoy bicicletas o patinetas eléctricas. Tú vienes y ahora la zona colonial, hace un tiempo, está casi semi-peatonal. Los carriles son muy pequeños. Entonces tú tienes una cantidad de personas que viven en ese sector y que necesitan un espacio. Ya ese parqueo estaba viejo y ese parqueo no era funcional. Entonces se están viendo, se están a dar los pasos para entonces ver en la manera de lo posible cómo... ¿Cuántos parqueos que tiene la zona colonial? Mira, está el parqueo de la José Reyes, está el parqueo que está frente al Codia de la Duarte, al final de la Duarte, casi llegando al Monumento Montesinos. Te estoy hablando de parqueos públicos, públicos. Está el parqueo del Banco de Reservas, que lo utilizan las personas, la Isabel la Católica, pero es un parqueo que es privado, vamos a llamarlo así. Hay otros parqueos que también son privados, que lo utiliza la gente para parquear, como el parqueo de una famosa tienda que está en La Mella, porque La Mella también es parte de la zona colonial, y ahora hay un trabajo que se va a intervenir la avenida Mella para también rescatarlo con la segunda etapa de la zona colonial. Yo soñara con el día de que tú dejaras tu carro hasta incluso cerca del Parque Independencia y que no se entrara en vehículo a la zona colonial, sino que tú tomaras un tren. Déjame decirte que la zona colonial de Puerto Rico, desde hace muchos años, tiene un trencito y eso no sé cómo estará ahora, porque tú sabes que las cosas cambian. Yo fui realmente estando muy jovencita, una niña, pero me llamó mucho la atención. Yo decía, miren, en ese entonces apenas aquí se empezaba con el Conde peatonal, porque el Conde no necesariamente era siempre peatonal, pero se empezaba. Yo muy jovencita. Hay muchas edificaciones que no son históricas. Por ejemplo, en la Mercedes con, ¿cómo es que se llama? Frente del Conde, a la puerta del Conde, hay un edificio en la esquina de la Mercedes que podría ser utilizado para colocar el parqueo, y eso sería interesante. Bueno, quizás por la zona que está antes del Parque Independencia también se pueden buscar. Tenemos que ver. Ahora, hay un parqueo nuevo también que se acaba de inaugurar. El presidente de la República y el ministro de Obras Públicas y la alcaldía del Distrito Nacional acaban de inaugurar hace un par de meses, que es el parqueo que está por la Tarazana. Sí. Que es un parqueo bien moderno, bien amplio, que viene a desahogar un poco la necesidad de parqueo que tiene ese sector, que es una zona muy concurrida, muy concurrida. En Madrid, un ejemplo, en el Viejo Madrid, vehículos de 2017 para atrás no pueden entrar. O sea, tú tienes que ver un vehículo de 2018 en adelante para entrar al Viejo Madrid. Contaminación ambiental, pero también descentraliza un poco lo que es el parque vehicular del centro del Madrid de Caco Urbano. Claro. Esa gran vía. Miren, entonces con el tema de Gascuay y esos árboles que debaratan, porque hay muchos árboles también. Sí, sí. Me imagino que le están buscando la vuelta. Mira, te cuento que yo siempre he comparado el sector de Gascuay como, yo soy de la circuncisión uno entero, no solamente soy de Gascuay, pero como tengo mucha influencia en ese sector, yo siempre he comparado el sector de Gascuay como el segundo pulmón de la circuncisión número uno, después del Mirador Sur, está una cantidad de árboleda que impacta de manera positiva y negativa al sector. Primero positiva porque es un pulmón y negativa porque son contrarias a las aceras. O sea, tú tienes esos almendros gigantes en el sector de Gascuay, centenarios, que te destruyen las aceras. Un ejemplo, en la ley de Castro, nosotros tuvimos la intervención de esa acera que la pedía la comunidad agripto. Había un árbol centenario, un almendro, que se va a encargar de destruir esa acera cada vez que la reparemos. Pero los comunitarios, los ciudadanos dicen, no, pero traten de hacer algo que no destruyamos, que no cortemos el árbol. Entonces tú te dices, bueno, pero entonces tú vas a tener una acera que te va a durar quizá algunos 10 años, en buenas condiciones, pero va a volver de nuevo porque es un árbol totalmente hostil, porque las raíces crecen a los lados y hacia arriba, no hacia abajo. Y entonces eso es una situación bien difícil. No sé si se acuerdan también en la época del Roberto Sarcedo, que se estaban cambiando unos árboles y muchas personas, hay un árbol muy famoso, que el sector de Gascuay estaba lleno de esos árboles que se sacaron mucho. Caramba. De los que tiraban bolitas. Que son, sí, yo sé cuáles son, uno que tiran una bolita que uno la pisaba. Discúlpenme Alzheimer temporal. Bueno, se sacaron mucho de esos árboles para implementar otro tipo de arboleta que no fuera hostil y la sociedad gritó, protestó. Se amarraron de los árboles, se amarraron de los árboles, porque en realidad esos árboles estaban primero con la ciudad. Claro. Primero con la ciudad de Santo Domingo estaban esos árboles ahí. Y eso es lo que pasa. Entonces hay que trabajar. Se le hizo algo bien hermético de construcción alrededor de las raíces. Se cortaron varias raíces en ese caso y se reconstruyó las aceras. Ahora bien, más adelante, dentro de un tiempo, va a volver a pasar de nuevo porque es un árbol que está totalmente hostil contra las aceras. Es así, es una situación. Quizá que no hay, no... Bueno, imagínate, quitar un árbol de eso sí resulta complicado porque yo he visto en países que tienen unos árboles que son distintos y precisamente para eso, para... Porque hay una planificación de ciudad. Debemos planificar antes de... Aunque no vamos a pensar que en esos lugares no se queja la gente. La gente se queja. Es que somos seres humanos. Lo que pasa es que al final de cuentas, pues, la cosa es determinada. Somos seres humanos. Haciendo es así. Somos seres humanos que es complicado, tú quieres decir. Caraballo, planes a futuro en la alcaldía. Bueno, mira, lo primero que tenemos que seguir trabajando por la ciudad de Santo Domingo. Tú sabes que los regidores tienen tres funciones principales. La número uno es legislar. Nosotros legislamos en una demarcación, un territorio determinado. Un ejemplo, los diputados tienen jurisdicción nacional. Nosotros tenemos una jurisdicción local. Creamos ordenanzas, reglamentos, resoluciones y normativas que impactan de manera directa el Distrito Nacional. Fiscalizamos. O sea, nosotros somos los fiscalizadores de la actual alcaldesa de turno. Todo lo que es el presupuesto, todo lo que es el accional de la administración, nosotros tenemos que fiscalizarlo. Y la representación, que es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque tú puedes representar a las personas que votaron por ti, que hicieron, invirtieron tiempo en ti para tú poder buscar calidad de vida a esas personas. Entonces, nosotros lo que tenemos que seguir trabajando en el plano legislativo, bueno, nosotros sometimos un proyecto de resolución recientemente que declara el Parque Miguel de Cervantes como el Parque para el Fomento, la Lectura, la Escritura, el Arte y la Cultura en el Distrito Nacional. Te explico de manera breve. Ese parque, que es un homenaje a la máxima expresión de la literatura española, Miguel de Cervantes, con su obra bestseller, El Quijote, bueno, se va a convertir de la mano del Ministerio de Cultura, la Alcaldía del Distrito Nacional y otras entidades, en un parque para fomentar la lectura gratuita. Vamos a tener ahí una unidad móvil. ¿Dónde está ubicado específicamente? Está frente a frente al obelisco hembra. Ah, ok. Está en el mismo malecón, frente a frente al obelisco hembra. Ah, ese parque pequeño que está ahí. No es tan pequeño. No es tan pequeño, yo sé. Pero es un parque... Bajando la calle Pina. La Pina, entre Estrelleta y Pina. Yo vivía en la Pina, pero ya más para arriba cuando es pequeña. Ah, pues usted también es de mi barrio, también es de la nueva. Sí. Bueno, pues te cuento que ese parque, vamos a tener un kiosco móvil, una biblioteca móvil para que las personas que tienen el interés y son amantes de la lectura puedan hacerlo en un lugar de espacimiento, un lugar abierto. Tenemos un problema con la covidianidad, con el COVID. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Fomentar la lectura, la escritura, que puedan ir personas a declamar, que puedan ir personas a leer, que puedan ir personas al microteatro también, de manera gratuita. Es interesante. Hacer actividades recreativas, sociales, culturales, en la cual la gente tenga otra oportunidad, no solamente alternativas deportivas, no solamente teteos, sino que también podamos tener también cultura. Bueno, yo espero que eso se le dé, porque mira, la verdad que como está frente y cerca del otro lugar y el malecón tiene un problema que yo no sé por qué la gente anda tan rápido en la calle, en el malecón. O sea, es como que si yo entré aquí a una pista de, yo no entiendo, de que una gente coge el canadero, ¡buuuh! Pues te cuento que ya la resolución fue aprobada a unanimidad por los 37 regidores del Consejo Regidores del Distrito Nacional. Ahora estamos esperando ya que la nueva ministra hicimos un, bueno, hicimos un periplo, hablamos con el director de la biblioteca, Pedro Enrique Jureñas, hablamos con la ex ministra, doña Carmen, que nos dio todo el apoyo, todo el apoyo, nos dio todo el apoyo, cuando fuimos donde ella, hablamos con el director del libro de la lectura, todas esas organismos se pusieron a la disposición. Tuvimos la oportunidad de hacer un curso en Madrid y visitamos el centro, el Instituto Cervantes allá, y los recibió el encargado internacional y se pusieron también a la disposición con su plataforma digital, porque queremos también que el parque tenga un punto wifi, para que aquellas personas que puedan descargar, que puedan ver, que puedan leer de manera virtual en sus tablets celulares, lo puedan hacer también. Bueno, tú sabes que yo entiendo que la misma plaza de la cultura como tal se le puede sacar un provecho parecido, porque hay mucho espacio verde ahí. Incluso hay un área que nadie ve, que está entre el Teatro Nacional y creo que el, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, donde está Maniquí, usted no me parábulo oído. Hay un hueco, que la gente ve ese hueco ahí, pero realmente es un hueco, que eso es un anfiteatro, mini anfiteatro, porque tiene como tres escaloncitos, y ahí dentro, pues, se podía hacer cualquier cosa de títere, de mimo, es verdad que en el sol no, pero quizás en la tardecita sí hay mucho espacio de esparcimiento en la Plaza de la Cultura. Pero te comento que lo interesante es descentralizar los espacios, porque el centro, en la Plaza de la Cultura, ya tiene su idiosincrasia, va a un público determinado. Es que aquella persona que no tenga la oportunidad de llegar allá, pueda llegar a otro lado. Y por eso nosotros propusimos una unidad móvil, porque este va a ser un proyecto piloto que no solamente la gente del sector de Ciudad Nueva, Zona Colonial Gasco y zonas aledañas puedan utilizarlo, sino que también la gente de Cristo Rey puedan usarlo, la gente de la Sursa puedan utilizarlo. Incluso, cuando fuimos al Ministerio de Cultura, fue tan positivo y receptivo el proyecto, que estaban hablando de igualarlo con otras alcaldías en el interior del país. O sea, llevar un proyecto piloto como este, similar a otras alcaldías del país. O sea, que eso va a ser algo que de verdad necesitamos espacios culturales de recreación al aire libre. Es así. Es muy importante el tema de la cultura. Mi mamá es actriz y fue profesora de teatro por muchos años en mi escuela de bella. Hay que llevar eso a los sectores. Entonces, realmente, a veces aquí el asunto cultural, pues, para ser sincero, y tú que eres de la 1, y yo que soy de la 1, aquí es que se concentra todo el tema cultural. O sea, los teatros están en la 1, el Teatro Nacional, el Teatro de Bellas Artes, el microteatro, el teatro que son privados, teatros que ahora se están poniendo en plazas, todo se queda concentrado en la circuncrición número 1 y probablemente en la 2. pero después de ahí ha sido difícil el tema del asunto cultural. Por eso es que a veces se entiende incluso que la cultura, cuando se habla de lectura, porque la cultura es general, todo es cultura, nuestro carnaval es cultura, todo es cultura, nuestra gastronomía. Pero cuando ya se refiere a la música, a la literatura, al teatro, pues, se considera muy como de élite y es algo que debemos de ir desmontando porque al final de cuentas, entonces nos quejamos de lo de Envoo, pero entonces nos llevamos alternativas a las personas fuera de lo que es. Que bueno, ya no tiene que ver contigo, pero sí es bueno que se refiere. Y tomándote la palabra, Claudia, y esta es una pregunta para José, siempre he dicho en mis opiniones que tanto la alcaldía, y hay que adentrarse más porque está bien, tenemos cultura, teatro, pero debemos que llevar las escuelas vocacionales a los diferentes sectores, no la hay. Entonces es una oportunidad que el ayuntamiento, tanto con el Ministerio de Cultura y otras entidades, puedan llevar eso a los sectores más populares, que no tienen quizá un parque, pero que necesitan, que tienen un pequeño club al lado de una cancha, y que pueden elaborar eso. Y ahí enseñan música, contemplen eso y presenten. Te comento, Cristian, que la alcaldía tiene escuelas laborales, claro está, la necesidad de los barrios, de la gente, son infinitas. Entonces, a veces no tenemos la capacidad, las alcaldías deben recibir el 10% del presupuesto nacional, y nada más reciben un 3%. Ahora el presidente de la República se comprometió a aumentar el presupuesto, y así lo hizo este año, y así lo tiene contemplado para el año que viene. Pero entonces nosotros tenemos precariedades a nivel de recaudación, porque nadie paga la basura. O sea, las recaudaciones a nivel de basura son muy mínimas, pero yo no te puedo recoger a ti. Yo sí la pago, y déjame decirte que quien me rendió mi casa me dejó una deuda muy grande de basura. Yo hice mi plan de pago. Ahí te voy, Claudia. Ahí te voy. Entonces yo te puedo recoger a ti, pero a él no, porque no la paga. Hay que recoger la basura a todo el mundo, independientemente, porque es un asunto de seguridad nacional y un asunto de salud. Entonces, no se puede, a una persona que paga, a otra no. Nadie sabe quién paga o no paga, pero hay que dar el servicio. En otros países tenemos que la basura se recoge tres veces a la semana y tres tipos diferentes de basura. Aquí, en la circuncisión 1, aunque la recogida es nocturna, que logramos ese paso de avance para descongestionar un poco el tránsito, en la circuncisión número 1, pero se recogen seis días de la semana. Y hay lugares aquí en el Distrito Nacional que el camión parece un carro concho. Ida y vuelta. En Zola Colonial pasa tres veces al día la recogida de basura. En San Carlos pasa dos veces al día. En la José Contrera es cada media hora. Es imposible mantener eso. La gente tiene que tener consciente a Ciudadana de que no puede botar los desperdicios en horario que no puede. Por ejemplo, en las entradas de los sectores populares, y eso se ve mucho en los kilómetros, en la independencia. La gente sale con su fondo y la deposita en medio del paseo. Ah, sí. Pero estamos cambiando en ese tema. Yo quiero que tú pases ahora. La alcaldesa Carolina Mejía recuperó parte de la independencia. Si tú vas por el kilómetro 7, que antes había una isleta que se acumulaba una cantidad enorme de basura, porque los ciudadanos la sacaban ahí. Claro, es más fácil para el camión de basura no entrar al barrio y pasar y recogerla todo el mundo, todo eso ahí. Pero crea un vertedero improvisado. Ahora tú buscas y el espacio está totalmente recuperado, pintado y con arboleda para la ciudadanía, devolviéndole el espacio a la ciudad. Bueno, yo lo único que quiero pedir antes que tú te vayas o que se termine la entrevista es que al Julieta Morales me le den un poco de cariño, que yo sé que no alcanzamos para todos, pero sí tenemos algunos problemas de hoyos en las calles y la parte, o sea, con todas estas lluvias que ha habido. Claro. Así que denos cariño. Y las aceras, la gente se apodera de ellas porque se ponen a sembrar matas. Yo no entiendo por qué usted siembra matas en su jardín, no en la acera que es de todos. Y bueno, muchas gracias por venir. Este es tu espacio. Gracias. Y mucho gusto. Y nos vamos, ¿tú quieres hacer una pregunta adicional? Está bien, está bien. Pues nos vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!